Las políticas de rescate económico para el estado serán una realidad a principios de 2017, aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani, titular para el desarrollo de las zonas económicas especiales, durante su visita al estado acompañando al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. La inclusión de la entidad entre las zonas económicas especiales continúa desarrollándose y aunque ya se dan sus primeros resultados, estos se verán concretados los primeros días del próximo año, declaró Gutiérrez Candiani durante la conferencia de prensa ofrecida por el secretario federal Ildefonso Guajardo Villarreal y el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, previo a la firma de intención para la inclusión de Campeche a este programa de apoyo económico. Y después de esto, ya terminando todo esto, con la firma del convenio de coordinación, podrá el señor presidente de la república hacer la declaratoria correspondiente. Entonces, la idea es que en el primer trimestre del próximo año, ya Campeche tenga una zona económica especial. Para concretar esta calificación, la federación, desde la Secretaría de Economía, en coordinación con el gobierno del estado, continúan trabajando en el desarrollo de este proyecto, que culminará con el nombramiento oficial del estado dentro de esta categoría, con los beneficios económicos que se traducirán en recursos y desarrollo social para el estado. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.